Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Cities Skyline Skyline, perdón Y bueno, este es un nuevo juego que acaba de salir el día de hoy Me lo acaba como ya saben, ya pertenezco a una network Y estamos aquí en este nuevo juego que me lo regaló mi network La verdad que se ve bastante curiosillo Para mi que es algo así como Sims, pero dicen que no Que tiene su propio motor así como de, no sé, algo bien locochón Y estaba yo viendo esto hace rato, dice HeartMoth Soles Experience Player Más experiencia para los jugadores Dinero ilimitado Desbloquear, desbloquear todo O sea, son los mods que tiene Pero ninguno se lo vamos a poner porque vamos a jugar normalmente, ¿no? Podemos escoger el terreno En unas verdes Río Bravo Bosque Negro Ok Islas, está muy bonito Orillas Misteriosas Dos ríos Playa Dorada ¡Wow! Muy bonito Costa Diamante O sea, sí, bastantes, ¿eh? Bahía de la Laguna ¡Wow! O sea, estos son terrenos que nos ofrece el juego para poder hacer nuestras ciudades gigantescas y hermosas, ¿no? Aquí es donde vamos a descubrir un montón de tonterías, la neta Pero bueno, a ver, ¿qué es esto? Recursos naturales Desabundancia de recursos petroleros Minerales Agrícolas, hay pocos Forestales Agua Conexiones con el exterior ¿Qué es lo que no tiene? Por barco no tiene Ok Vamos a agarrar uno que tenga dos, tres De cosas Mucho bosque Supongo que comienzas desde el principio algo así como un tipo Ash of Empires ¿Quién sabe? Que vienen muy... Me gustaría playa la banda Será alguna, una pinche cosa bien locochona de playa La neta Río Bravo No, 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 no Hay un montón de cosas Está muy bonito también aquí Vamos a comenzar por llanuras verdes O no, nos aventamos locochón El de Islas me gusta, se ve muy bonito Yo creo que el de Islas Arre pues Aventa El nivel de las 6 veces Aventa el nivel de los estudios elevando Todas solo la educación de los ciudadanos Si, más bien aquí vas a crear tu propia ciudad Pero bien OP ¿No? Tenemos puentecillos Mucho bosque Mucho bosque No sé cómo se comienza esto la verdad Ahorita apenas lo vamos a checar Ok, meta Milestone 1 Desbloqueados Vicios Monumentos Logros No me dicen ni madres Lo primero es construir Carreteras Y establecer zonas ¿Qué es eso? ¿Qué está cargando? Oh, puedes moverlo Supongo que esta es la parte Que me dan para construir Ok, te puedes esperar Coño Lo primero es construir carreteras Establecer zonas a su alrededor En cuanto tengas Las zonas Los edificios Aparecen automáticamente Y a medida que crezca la ciudad Desbloquearás Más servicios municipales Y edificios Si necesitas ayuda Pulsa el botón Con el signo de interrogación Te ofrecerá Información sobre el menú A la vista que hayas abierto No sé qué estás subiendo aquí No sé qué se sofre Y vamos a construir carreteras Carreteras Aquí selecciono Supongo Ok, tienes que construir Carreteras Edificios Ya lo había leído Ah, no es cierto, ¿no? Edificios Servicios Municipales Vario Carreteras Que permitan Más cantidad De tráfico Y mayor velocidad Lo que mejor Se ve Los vehículos Del servicio Municipal Ciudadano Carreteras Y decoración General Usa Red Pack Construir carreteras Elevadas Ok, si son con estos Elevadas Si quieres construir Un río Trazar una carretera Sobre un río Órale Mira, eso está chido Estaría bueno ¿No? Una carretera Payaso Estaría bien O es el tiempo Que está pasando Lo de abajo Lo de la esquinita Ya vieron Changos Cumplir la vía De prueba Herramienta Mejor Escoja El tipo Ya sobre la carretera Construye una Bueno, vamos a hacer algo Utilizo el ratón Ok Yo creo que lo bueno Sería tomarlo Desde aquí Las pinches Carreteras ¿No? Ay cabrón Lo puedes hacer con vuelta Y por eso Ah, aquí se hace solito El puente Que loco Vean, ¿no? Utiliza el ratón Ajá ¿Y cómo lo selecciona? Ah Con el otro click Va Espérenme Déjenme Hago para allá Porque no Ya sabe Ok ¿Qué es esto? Ay Hasta ahorita Me lo ponen Chale Mantén presionado El botón central Del ratón Y mueve el ratón A la izquierda A la derecha A ver Vamos a Vamos a probar Este pedo Vamos a hacer Una ciudad Sí Y aquí ¿Cómo? Y también se puede Así ¿Y esto qué es? Carretera de grava De dos carriles Órale Pero eso Sería como Ya para Hijo de eso A ver Vamos a Intentar con esto Que por aquí Vamos a hacer Las granjichas Son unas Pinches Granjas Bien piterescas Neta Que está Ocupado Espérate Carmel Si no Vamos a hacer Acá Unas Pinches Granjas Yo qué sé Bueno pues Peor es nada ¿No? La neta ¿Qué más Es ahí? Órale Güey Coste Ay no mames Tiene coste De mantenimiento A la semana La celda Coste 60 ¿Esto es qué pedo? Oh Estas sí están Más transitadas ¿No? Son más grandotas ¿Esto qué es? Órale Güey Qué loco Ah no mames Que se puede aquí Ah Qué fresa A ver Chíguese Qué loco Chévere Este pedo Vamos a agarrar De esta No se puede ¿Cómo que es de esta? No No es de esta Puta ¿Cómo le hago? Más opciones ¿Qué es esto? Estos son para las Madres Colveadas ¿No? Pero ¿Cómo empiezan A salir Los pinches Edificios Tampiteros Quién sabe Si colocas Mal Un edificio O carretera Puedes Demolerlo Y sin problemas Si es un poco Mal Lo colocas Toda la Inversión También puedes Colocar edificios Ok Con esto De Demol Ah Si Quitas La carretera Ok Quiero de esa Carretera Igual Ay cabrón No Yo le iba a cabrón Vamos a hacer Las cuadras De este pedo ¿No? Qué olas ¿No? Sí o sí Olé aquí Nunca el latino Pero bueno La canción Siempre me Falla Ese pedo Epa ¿Eh? Para que haya Casitas Sin pedos ¿No? La carretera Ok Este pedo Mejor que hubiéramos Puesto algo así Como más transitado Este de su madre A ver Igual y lo ponemos Para acá ¿No? Oh es que Si está más choncha Esta madre Se puede poner Puente Pero no Hasta Está ya ¿Qué chingados podemos hacer? No se puede No hay suficientes recursos Decía ¿O qué? No hay suficiente dinero Ajá No hay suficiente dinero Bueno Esa carretera Se va a quedar ahí Por lo mientras ¿Qué más hay? Son Oh ya Ya hay carritos Aquí abajo ¿Ya vieron? ¿Qué es esto? Zonas residenciales De baja densidad Oh Te van dando Madre y media Zona conversión De baja densidad Zona industrial Y no sé Donde voy a poner Listo Ya no lo terminé Espérate Lo voy a quitar ¿Qué es esto? Borrar zona Dejar área vacía No No ¿No me dan esto? Zona de oficinas Comercial de alta densidad Comercial de alta densidad Alcanzar tu meta Ay ¿Por qué no me dejan en paz Ni tantito? Para desbloquear Más servicios Para los ciudadanos ¿Es crecer la población Alcanzar alguna ¿Esto? Vamos a hacer La zona residencial ¿No? Supongo ¿Qué es eso? No tengo ni idea Agua potable El cantarillado Si tenemos Electricidad Por lo miento Oh ¿Y o sea Tú tienes que llenar Todos estos Fuck Estas son carreteras Estas son las zonas ¿Ok? Zona comercial ¿Dónde estará? Bueno Ven que aquí Este chido Es una zona comercial ¿Qué es eso? What the fuck Su madre Wey Su madre Sobre la carretera Chingues ¿Qué tal, no? Y vamos por la zona Industrial Yo creo que la zona industrial Estaría bien aquí Esta parte Si es mucho Esto es lo que llena De la zona industrial A la punta del pie Wey Está Que buen Panel Panel Planes Planes Desbloqueado Puedes ajustar Los impuestos Y ver tus gastos Y tus beneficios Sigue aplicando la ciudad Para desbloquear Más opciones Para ajustar la economía Órale Wey Esto está muy op Esto es lo que no me gusta Ajustar Puedo Impuestos No Para el momento Así Luego ya que tengamos Más ponchos Ya Construye carreteras ¿Qué pedo? Ah Ya se construyeron Ay Que bonito Se ve A la madre Cómo se construye Dice Múltiples problemas La ventaja De la información Muestra Cómo va este edificio La ventana De información Te muestra Lo que Está pasando En el edificio Selecciono Por ejemplo Puedes dar Información Sobre tu servicio Ajá Sobre el icono En forma De casa verde Pero cómo O sea Me está diciendo Que les hace falta Agua potable Y luz Ajá ¿Y cómo le hago? Ajá ¿Pero cómo le hago? Sí cabrón ¿Y saben qué? Debí haber puesto aquí Aquí necesitan más calles Por lo que veo Por ejemplo Ahí está así Muy Muy Este Acá Fakio Zona comercial Pues no lo entiendo ¿Qué es esto? Este es mi dinero Supongo Saldo bancario Menos Puta Población Cero Disgusto Cero ¿Y cómo lo reparo? Es lo que no entiendo ¿Qué es este pajarito? Un Twitter ¿No? Hola Esto es Te mandaron Información sobre los temas Descubriada Sobre lo que está pasando En el mundo Aquí estoy Ok No entiendo Ni picho Ok Agua Disponibilidad de agua Tritamiento de agua Residuales Aquí está este pedo A ver Aguantenme Conecta las bombas de agua Y los sistemas de desagüe Con cañerías ¡Ey! ¡Fuck! ¿Tan cabrón Está este pedo? Y tengo Bombas de agua Porque digo Aquí está este pedo Pero No veo nada No veo nada No veo nada A ver Trazo cañeras Por debajo de la ciudad Para que los hijos Tengan agua Potable Un sistema de alcantarillado Para el agua residual Necesitas electricidad Para que las bombas de agua Y el sistema de desagüe Funcionen A saber de que las bombas de agua Estén bien Alejadas De los sistemas de desagüe Para que nadie Esa agua Oh Que loco Esto es de las aguas ¿Por qué no puedo ponerlo? ¿Y cómo saco dinero? ¡Fuck you! Era algo que no me había fijado Es que no se puede para ningún lado Porque no tengo el dinero ¿Cómo he chingado saco el dinero? Bueno O sea Esa es la tubería Es como que pasa lo mismo Con este pedo Ajá Pasa lo mismo Chale ¿Qué hago? No voy a poder hacer nada Básicamente Porque por lo mismo ¡Órale güey! ¿Puedo construir todo eso? ¡Órale! Si hay barcos Esta madre nada va Nadie quiere entrar a mi ciudad ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tener que destruir madre y media Porque no me va a alcanzar el dinero No hay de otra ¡Ni pedo! Es que ¿Cómo le hago entonces? Puto No hay unas malas marcas peores que otras Güey No olvides De mirar tu último servicio Que haces bloqueado Sí güey Pero no me deja Porque dice que tengo menos ¿Ven? Pobre Lo mismo Pinche madre ¿Cómo le hago? No entiendo Conecta bombas Ah Torre de agua ¡Chingue su madre! Aquí estaban estas cosas Cañería ¿Me puedes dejar en paz por favor? Un ratito Estación de bombeo ¡Oh! Lo vas Es que lo vas haciendo Poco a poco Pero muy poco a poco No es tan fácil No es tan fácil El pedo este Y esto ya no me Yo no me había fijado ¿Eh? Puta ¿Saben qué banda? Yo creo que mejor hacemos otra ciudad No pues no ¿Saben qué? Es que ¿Cómo recupero dinero? Se supone que recuperaba dinero ¿No? A ver Vamos a ver Si podemos recuperar El dinero así Pero no me recupero Nada así 392 El pedo ¿Cómo lo hacemos? No lo sé No lo sé Si pego Por lo menos así ¿No? Pinche bolito Peo Bueno Sin nada que ofrecer Pero ¿Por qué dice menos? Ah ¿Qué es? No me alcanza No lo entiendo No entiendo ¿Qué pasa? ¿Todavía le puedo mover? No Es que no debí de haber construido Más bien la pinche ciudad A ver Voy a tener que desmadrarlo Pues ya que ¿En serio es tan difícil esto? O yo estoy muy pendejo Y no lo entiendo ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Se puede construir todo eso? Está muy bien No entiendo la verdad O sea si te ofrece todo ese pedo Pero de qué sirve que te ofrezca Bueno o sea no me alcanza Pero para nada No ¿Saben qué? Para no dar cargar partida Opciones Tiro el escritorio del menú principal Esta no está funcionando Es que me ponen muy rápidas las opciones Y obviamente pues de eso no se trata ¿No? Vamos a hacer una nueva partida Vamos a hacerlo otra vez Porque Por lo que veo No está chido Playa dorada A ver YOLO ¿No? Vamos a intentarlo de nuevo Banda A ver qué tal nos va ¿No? Esto está muy extraño Pero la verdad si me interesa Se ve muy interesante el juego La verdad Y se ve que han trabajado duro Para hacer este juego Porque no sé Desde cuando yo veía Los anuncios de ese pedo Fíjense Fíjense Puta madre ¿Saben que va a estar bien cabrón? Güey Va a estar bien difícil Porque Me dejaron hasta acá La carretera Pero qué chingada Que me la pusieron aquí Güey Fuck ¿Qué es esto? Rockfield Tengo 70 mil Hay que utilizar Bien chido Bien chido Puta es que Vamos a utilizar Hasta la rayita Vamos a hacer un pueblecillo Para allá Por lo mientras Por lo mientras ¿No? A ver A ver A ver Ahí está ¿No? Por lo mientras Ahí está chido El pedo ¿No? Tenemos 63 baros Vamos a ver Vamos a ver este pedo Y le vamos a poner Unas pinches casas Todo eso ¿No? Densidad comercial Es que no podemos poner Bueno si podemos Pero Estaríamos ya acá A ver No mames Está full Carnal Full Hay que poner Las pinches tuberías Ven A huevo Ahí sí Ahí sí Ahí ya me dio Cañería Torre de agua Estación de bombeo La mancha No es que aquí Hay que cuidar Ahora el dino Bien cañón Sistema de drenaje Fuck it Hasta allá No mames Hay que poner la luz ¿Saben qué? Voy a hacer Aguantame Vamos a agarrarnos Y poner un poco más De carretera Espera aquí Sí ¿No? Vamos a que Ándale ¿Por qué no? A ver YOLO ¿No? A ver qué Qué pasa ¿No? Ponemos Me dice que no O sea Sí Yo entendí ese pedo Nos falta el de la luz Tendido eléctrico Eléctrica de carbón Diecinueve mil Fuck it Seis mil Ajá Pero esa que la conecto Ese es el problema Esta es una conexión Con el exterior Conecta tu ciudad Con una conexión De autopista Y la gente Podrá Entrar a tu ciudad Y transportar mercancía Las conexiones También permiten La entrada Espérate tú La entrada Los turistas Las canciones Fuera de la ciudad Ah que su puta madre Ya cuando termino de leer Ya me quitan esto Primera operación Realizada Luego plantean Tomarse Un instrumento Hijo de puta Ok Eso me da luz Yo creo que Suaje ¿No? O sea Si me deja Sobre las Estas madres No Me quito Ah Me quito Las escutas A ver No lo entiendo Aún no entiendo Muchas cosas Este pedo Esto sigue ahí Pero no No sé O sea Mira nada Me salió Otro simbolito Esta madre Que es Puta madre No lo entiendo Deja de molestar Ok Primero hay que hacer Pinche drenaje Por lo tanto Bien Para desbloquear Más servicios Bla 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 Ok Si la torre de agua Que me ofrece Ok Es lo que no entiendo No sé Vamos a intentar algo No sé si funcione Ah Porque no hay agua potable En la ciudad Que bien Salimos de la edad Bueno Ya hay carritos Por lo menos No mami Es que putería Güey ¿Qué quieren ahora? ¿Pistola? ¿Qué es eso? ¿Es una pistola O qué es un O sea Que hay crimen O qué Ah Ya hay Este carrito Es bueno Podríamos Es que Se me hace Que es muy poca agua La noche 2500 Güey Además Que si sería importante Agarrar y ponerla Pero necesitamos ponerla Hasta donde hay agua Güey Bueno O sea Aquí Para que succione agua Esta madre No se puede poner por acá Güey Que neta Que Ya está allá Güey Me la ponen bien difícil Eh Vamos a ponerla bien alejada Güey Para que no tengamos Pedos Y ya después Le hacemos Uy Es que bien Bueno Todo esto Lo voy a llenar De ciudad Así que Por algún motivo Nos va a ayudar ¿No? ¿Cómo se rota La pinche Pantalla Güey? ¿Cómo se rota ¿Cómo se rota La pinche pantalla Güey? ¿Cómo se rota La pinche pantalla ¿Cómo se rota La pinche pantalla ¿Cómo se rota La pinche pantalla ¿Por qué ahí no se puede? Bueno Ya Peor es nada ¿No? Y según yo Esto ya está funcionando Funcionamiento reducido Estaciones de murió Que hice Pero no de mares Fuck ¿Qué hice? ¿Qué hice? Rubicar, ah Abrir el panel de Presupuesto Se puede nadar agua Residuales por la calle Olor es insoportable Fuck you, se está saliendo el agua Porque no hay coladeras Ah, otro pedo más Les digo, si uno es uno es otro y hay que poner esto Seguramente Si, güey, nada Memes, ni modo que lo pongamos Al lado Sería mucho, ¿no? Otra vez que no me va a quedar nada de playa Para hacer mis desmadres, entonces A ver Yo digo que en medio está chido, ¿no? Porque vamos a hacer más ciudad Y de ahí vamos a tomar más tuberías Y ese pedo Ahí chingueso Qué olas, ¿no? Sí o sí Esto necesita energía eléctrica Alguien ¿Por qué les falta Electricidad a los compas? ¿Cómo pongo la electricidad? Es que vean lo que me queda de dinero Ah Zona industrial Pero la zona industrial La neta no la quiero meter aquí Fuck Ya con poquita, ¿no? Zona comercial de baja densidad Yo creo que aquí, ¿no? Listo Con eso Ya Ya me queda bien poco barro Las finanzas Vamos a bajar a 90 O la luz es muy cara, ¿no? No va Sí, vamos a bajar a 90 El agua Debe ser menos cara todavía No, no sé Ahorita checando Si es peor Es que lo de la electricidad me urge Otro apagón sin elecciones Ni siquiera puedo llamar al servicio eléctrico O mandar correo Puedes esperar Pero estoy aprendiendo de esto Educación O sea, viene de todo Múltiples problemas No hay suficiente agua Los ciudadanos Podrían abandonar Los ciudadanos Si no hacen nada Para remediar Los huelos Que las bombas Torres de agua Puedan abastecer Esta Aquí también no está constru... Ah, está construyendo Apenas aquí Es que no me No me alcanza el barro No me va a alcanzar Yo creo que si hubiéramos metido El pinche mamada esa Del dinero, güey Ah, esto es lo que alcanza A cubrir Yo me imagino ¿No? No me fijé Ni cuánto costaba Y estoy poniéndolo Pendejo Ok Así vamos a dejar ese pedo Porque ¿saben qué? Ah, shit Ya no me alcanza para esto Central eléctrica de carbón Fuck Es como de las más baratas Y chaquetas que hay Y aquí no puse, güey ¿Estas son cortos de circuito o qué? Supongo Esta casa le hace falta agua Según esto Es que si no es una Es otra, banda ¿Ven? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Supongo que para energía ¡Oh! ¡Su mecha! Esto sí Abarca un buen, eh Es que ¿cómo le hago? No tengo ni idea, eh Que yo lo ¿No? Dice que no O sea Ya veo más pájaros y plantas De la ciudad Gracias al oso Ah, qué su pinche madre Energía verde Han conectado una central eléctrica A lo mejor así vuelve a funcionar la tele ¡Ja, ja, ja! Que poca está de la ñonga mi ciudad Si quieres construir carreteras Se le vas Ay, eso ya lo sé Gracias No, gracias Es que necesito una central eléctrica Pero ya no me alcanza El plano ya no me alcanza para nada, eh Están durmiendo Aquí ya están un poco más felices ¿Pero qué es ese símbolo? ¿Pistola? O sea, que hay crimen ¿O qué? Analfabeta 6 de 8 En educación primaria Y en educación Puta Las aguas Residuales acumulan ¡Fuck you! ¿Saben qué? Voy a quitar esto No hay de otra Es que no hay de otra, neta Las aguas residuales acumulan No me digan eso No me digan eso O sea, tanta, tanta tubería ¿En serio necesitan? Abandonado ¡Ah! ¡No manches! Son casas abandonadas ¡Oh! O sea, todas ¡Nah! ¡Qué pocas son! ¡Madre, güey! Pero no me recupera nada de dinero Es lo que me caga ¡Fuck! ¡Qué pedo! No, hay que jugar un chingo de horas Este pedo Para poderle entender Porque no Nomás no van a ¿En qué aguanta? Vamos a jugar con el mod La neta Esto no está resultando Como Como esperaba La neta Está muy difícil Muy, muy difícil Siendo principiante Te lo ponen todo Así ¡Así! O sea De eso no se trata Básicamente Están locos Cabrón Están mal Que ahorita Revolqué Esa banda Bueno Y Es cámara banda Ya se le quiere Retache Ahora sí le vamos a poner Dinero ilimitado Porque vale gorros Este pedo La neta No se me está haciendo Nada fácil Digo Ya teniendo Dinero ilimitado Ahora sí Vamos a ponerle Un chido No Vamos a ponerle Plachita Una Plachita La neta No se me está haciendo Nada Nada fácil Este pedo El dinero No alcanza O sea Yo creo que puedes poner Es que ¿Saben qué? Miren Me confundo Yo también ¿No? Por ejemplo Lo primero que debes hacer Ponen una carretera Chiquitita Chiquitita Y pendeja Y fea Fácil Así le vamos a hacer Miren ¿Cómo no se pueden unir? Espérenme Yo la voy a tomar Desde aquí Así Güey Así De fácil Y sencillo Y ya Luego como segunda Vamos a agarrar Le vamos a meter tubería Lo largo ¿No? Así Pues está acá Ahí está ¿No? Así Y luego de aquí Vamos a retomar Esta tubería Aquí lo que podemos hacer Es el cuadro Para que las casas Estén aquí Está bien chueco Ni pedo Güey ¿No? Para que las casas Que salgan aquí No tengan pedo De que Tubería Y huele feo Y bla 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 ¿No? Esto es lo que debemos hacer Desde el principio Porque la neta O sea Tengo dinero infinito Ahorita no hay pedo ¿No? Sí No hay pedo Estén súper Súper Conectadas Digo Yo no sé Cómo va una tubería Conectada Por debajo de la tierra Porque no tengo los planos Esa es la cuestión De esto ¿No? No puedo conectar Así de chingos Unos de hasta acá YOLO ¿No? Súper Conectado El pedo Vamos a agregar Y vamos a poner El agüita Para empezar Yo creo que Acá Miren Oh no mames También esta de electricidad Va a estar bien En chino A ver Déjenme ver Ok Y vamos a poner Listo ¿No? Para la segunda No sé ¿Qué es lo azul? ¿Qué me indica lo azul? Pero bueno ¿No? Ahí está Para que haya agua potable Los drenajes Los vamos a poner Hasta acá ¿No? Lo más lejos posible Del desmadre ¿No? Vamos por el otro Esto es lo principalito Que hay que hacer Lo principal Principal ¿No? ¿No? Ahí está Digo Ahí ya tenemos Agua Que llega Potable Y drenaje ¿No? Agua Potable Y drenaje Por debajo De la ciudad Vamos a poner Electricidad En la neta No tengo idea De cómo se pone Aún Este pedo ¿Pero cómo? ¿Se puede poner Desde aquí afuera? No entiendo No entiendo No entiendo Espérenme ¿Saben que algo Me falló? Si güey ¿No? Para que no haya pedo De llegar a la ciudad Vamos con la electricidad Que bonito Mamá ¿Qué quieren con esto? Ok Vamos a poner Una central eléctrica Ahora sí que podemos Cabrón Porque Neta que se la mamaron ¿Eh? Y la central eléctrica Igual la voy a poner Ah No se puede poner aquí Debe estar situado Alto de una cartón Debe tener carretera Ah Es que Ok Ya entiendo Ya entiendo Si miren ¿Por qué es eso? Ok Ya ya sé Ya sé Ya sé Porque Va conectado Con los cables Por eso Me lo ponen así La central eléctrica Yo creo que La voy a poner Hasta acá ¿Verdad? A ver ¿Dónde está más Más fresa? Por acá Digo o sea Teniendo pocos recursos Igual y la puedes agarrar Y la puedes conectar A Aquí mismo ¿No? No hay pedo Aquí en esta parte No hay pedo Pero pues ahorita que tenemos recursos ilimitados YOLO ¿No? YOLO YOLO ¿Ven? Felicidades Te he conseguido Debería darse a conseguir La central eléctrica Autopower No me interesa Deja de estar chingando Vamos a poner Ahora sí Este pedo Que no sé cómo ¿Por qué? Ah Ok Ok No, 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 no Ya la cagué Güey Ok Los cuadritos Que se ven ahí Son para que Construya casitas Y putería y media ¿No? Supongo Claro No, no Tengo mucha idea De este pedo Pero pues bueno ¿Ven? Y ahí ya está La energía Fluyendo Gracias a esa pendejada Si loco Que loco Está este pedo ¿Eh? Pero no sé Hasta dónde Da este desmadre Si da toda la ciudad O no Ay ¿Cómo lo giré? Fuck ¿Cómo lo giré? ¿Cómo lo giré? ¿Cómo lo giré? No No ¿Cómo lo giré? No sé ¿Cómo lo giré? No sé No sé ¿Cómo lo giré? ¿Cómo lo giré? No No Ese es el zoom No sé ¿Cómo lo giré ahorita? Pero bueno Suponen que ¿Esto qué es? ¿Qué significa ese simbolito feo? Está desconectado Ok Tiene que conectarse Esa madre No me digan eso Es que no puede parar Ah no Si puede Como chingados No Ahí está La alarmamos ¿En serio? Pero de aquí hasta acá Cabrón Ahí no me tiene por qué decir que Está desconectado Ahí está fluyendo La energía Sin pedos ¿No? Muy bien Esto también está chévere Pero esto no sé No sé cómo funciona Economía No contamina Así que nada Gracias al viento La energía Ajá Aquí ya no me falta Ah me faltan estas ¿No? Pero se supone que Ah Falta la energía A esas madres Por eso no me daba el agua ¿Se acuerdan? Ok Entonces lo que tenemos que hacer De aquí Es mandarlo para allá Güey Llego como quede ¿No? Puta ¿Por qué no llega? Luego me dice que Esto está muy mal Construido Pero bueno Es la primera vez Que juego esto también Es lo que le dan Que sea toda la pinche vuelta No hay pedo Sí Ahí está Ya se conectó Ahí está conectado Ahí está conectado Muy bien Sujunyo Esto va bien ¿No? Ahí está la central Eléctrica Ahí está Los desperdicios Ok Me está pidiendo Que ya empezamos a hacer La zona industrial ¿Pero dónde chingados Voy a hacer la zona industrial? Esto va a estar un poquito Cañón Pero poquito Espérame Tenemos la zona Tenemos la zona Tenemos este lado también Aquí por ejemplo Lo que podríamos Es que ¿Saben qué? Ya me estorban Esas marcas Quítate por favor Deja de estar chingando Bonita porquería Digo Ya que tenemos dinero Vamos a aprovecharlo ¿No? Sí o no ¿Eh? Nuevo Sí que sí Banda Sí que sí Hay que aprovechar Este pedo Ok Y de aquí Solo Con unos puestos allá Ahí está ¿No? ¿Qué bolas? Dos, tres ¿No? El pedo Ahora sí Me va a pedir Ya que construya Casas Porque ya está Poniendo chévere Chévere Meow Pero ya va pasando Por ahí Un carrito Que va a la central Eléctrica Un camioncito Se construyen Las casitas Bien chévere ¿Te habías dado cuenta De que ahora Puedes establecer La zona Zona Conversión Si ya la había Dada cuenta Gracias Ahorita vemos Vamos a ver Este pedo La zona Comercial Típicas Tienditas Piteras Por todos lados ¿No? 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 Aquí pendejo Me vi Podríamos mover Pero bueno Igual tenemos acá Todo bien chévere ¿No? Ahí vamos a Esto así Hasta el momento Ahí así ¿No? Y la zona Ah miren Ahí va el camioncito ¿Qué? Se hundió ¿Vieron? Ok Vamos a hacer La zona Industrial Pero para hacer La pinche zona Industrial Aquí va a estar Más cabrón Yo creo que La zona Industrial Debe de tener Una carreterota Bien loca Vía de Cuatro Carriles ¿Esto Que me da? Vía De seis Carriles De un Sentido Único Chal Vía de seis Carriles Una vía De seis Carriles Complaces ¿No? Que soporte Una de Ciudad Tráfico Alto No Y este Este lo quiero Construir Pero por acá Porque por aquí Voy a hacer El centro De la ciudad Si no Se llama Monzán Digo ya tenemos Barmos Que no hay Tanto P Este es Más Como De Residencia A ver Vamos a Hacerlo De Este ¿No? Vale Es así Ok Ok Ahí no quedó Porque está Muy grande Una y la Otra Está Un chica Aquí va A perder Tráfico Este pedo Oh Oh Pero ya se me Desconectó Aquí Este pedo Changos Me lleva A ver A ver A ver A ver Aguanten Aguanten Aquí ya se me Desconectó Ese desmadre Ven Ahí está ya Lo que podemos Hacer ahí Ahí me está diciendo Que se desconecta ¿No? ¿Con cuál era? Según esto Ahí ya no hay Pedo Pero Ven O sea Por ahí Ya no hay Pedo Pero No No me agrada Bueno Tengo que dejarlo Así Por lo Mientras Por lo Mientras Y vamos a poner Zona industrialita Por aquí Por allá ¿No? Aquí está Madre Ahí está ¿No? A la madre Es una zona industrial Vamos a dejarlo Así por lo Mientras Porque siento Que es mucho ¿No? Y vamos A poner Yo creo Que eso está bien Así No hay Que alzarlo Esta parte Está pensando En alzarlo Este círculo Pero aquí Pues que sí Yo creo Que se ve Muy bien Así Así Lo dejamos Ir generando La ciudad Y un poco De todo Y Ese es el pedo Que no había Tomado en cuenta Eso Que no había Electricidad ¿Cómo no va a haber Agua? Ya La electricidad Ya O sea ¿Qué pedo? Ok Aquí necesitamos Tubería Supongo Sí No había Tubería Ahí No me había Cuenta ¿Qué Aquí va a faltar Miren? ¿Qué bolazo? ¿Qué narices pasa Con las compañías De agua? ¿Qué? A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué narices pasa Con la compañía de agua? ¿Ducharse con agua De botella? Empiece a salir Un poco caro So sorry No me había Dado cuenta Banda Y antes de que Empiece A mamar Más Este pedo Es que Tiene que estar Bien Bien Cubierto Este pedo No me había Dado cuenta Aquí también Hace falta No hay pedo Si la conectara Desde acá Güey Y eso madre Lo estoy haciendo Bien complicadote Y El pedo No es ese ¿Verdad? Ahí está Ya se quitó Ese pedo ¿No? Por lo menos Pero tenemos El de drenaje Spawn Que conecta También con el de agua El de drenaje Es el verdecito Y el de agua Bueno Si sale el de agua También Por alguna extraña razón Pero pues Sale ¿No? Aquí están generando Dinero Las fábricas Según esto ¿No? Según esto Claro Aguantelo Aguantelo Ay cabrón Mi oreja Mi oreja Mi oreja Mi oreja Mi oreja Chagos Ah Ya se fijaron Por ejemplo Cuando hay de una carretera Así muy Muy pequeña Muy muy pequeña No se puede atravesar No se puede atravesar Pero es que aquí Pone una madre en medio Evita ¿No? Pero Pero Pues ¿Qué pedo? Estamos ocupando El espacio Chévere ¿No? Está en construcción Está interesante El juego Está muy muy interesante La verdad Está muy divertido Hay mucho que hacer En los lados Míran los carritos Ahora cabrón La sex shop Ah Heladitos Carne La huevo Ah Espérame Déjeme checar algo Ah Si Si Tiene tubería Dije Ya la cagué Güey No Pero no No pasa nada Vamos a Quiero ponerle Las pinches carreteras Chonchísimas Güey Vía de carriles Con plazo ¿Qué pedo? Metas No más carreteras Impuestos Préstamos Basura Fuck it Atención médica Educación Ok Ya tenemos Para poner Esas cosas ¿No? Vertedero Clínica Colegio Muy bien Ya tenemos cosas Para poner entonces Según esto Claro Basura Güey Somos un vertedero Lo voy a poner Por acá Yo creo Por las fábricas Es que miren Por ejemplo Ese pinche Vertedero De basura Lo que necesito Es una pinche Carretera Estaba poniéndole Estas ¿Va? Vamos a ponerla Así ¿No? Go check Y no entra A ver si no la cagué ¿No? La nota Vamos a ponerlo así Y ahora si Vamos a poner Vertedero De basura ¿Qué van? Lo ponen Verde No mames O sea Fock No llega hasta allá No me digan eso No me digan eso Vamos a poner uno Ahí Ni pedo Y aquí Debemos poner Otro No hay de otra Capa Para que sean Los vertederos Luego Atención médica Debemos poner Esa madre Por aquí A huevo ¿No? Ay wey Las caritas Felices Huevo Y debemos poner Otro por acá No se nos muera En la banda Son poquitos Pero pues bueno Luego lo vamos a ir poniendo Más ¿No? Hay otras Madres Hay otros hospitales Y madre media Y ahora necesitamos Escuela La escuela La vamos a poner Yo por aquí Me voy a checar Es que nada más Llega para algunas Una población En especial ¿Se dan cuenta? Parte de todo Aquí un espacio Y no cabe No cabe No cabe No cabe Y luego acá Ah o sea si llega hasta allá No hay que poner más Por si acaso ¿No? Ahí está wey Unos colegios Vamos a ver Yo creo que estaría bien Zona de comercios Tenemos un chingo Creo que vamos a poner más Más pinche zona industrial Wey ¿No? Ahí está el vertedor De basura Chingo ¿Hay pájaros? O águilas O qué pedo Ah Qué chingón Está así Vanda La neta Está muy OP Las fábricas Y chévere Chévere Son Borrar zona ¿Qué es esto? Bueno Herramienta Es una actividad Para Nada Yo creo que Necesitamos poner Más casas Ya pues ¿Puedo cambiar? Ok Sí se puede cambiar ¡Hala! Ya lo quite Qué pedo Más casas Más casas Es más Esto lo voy a cambiar Y lo voy a poner De casas Toda esta zona de comercio Así que Bueno Casas Al lado del vertedor De basura Como que no Estas zonas Por lo que me imagino Necesito poner Más carreteras Porque ¡Hala madre! Vean los desperdicios Guácala Guácala Wey Fuck Aguántate un poquito Ahorita revieso Ahorita revieso Ahorita revieso Ahorita revieso Estoy desde el tache Ay wey Muchas cosas Que hacer aquí Saben que Vamos a Meter la carretera Vamos a hacer Un poco más De todo No Se entra Que de esa No Vamos a meter De esta No se puede Wey Puta Vamos a tener Que agarrar Y hacerlo Desde chiquito Aquí ¿Por qué mal? ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron? ¿Vieron? Tres familias Tres personas Supongo ¿No? Adultos Niños Enalfabetas ¿What? ¿Por qué se quitó? Ah Se fueron Por la carretera Oh Influye También mucho Que chafa Wey Que mal Pero se está Construyendo Otra cosa Una familia Ya está feliz No entiendo ¿De aquí Qué pedo? Se está Construyendo Se está Construyendo Se está Quitando Chingada ¿Vale? Fuck No entiendo Es que Esas casas Están mal hechas Ahí ¿No? Lo que yo veo Si quieres cambiar El nombre Ok Dos kilómetros Dos kilómetros Acabas de sacar más Distritos Leyes Segundo Préstamo Specialización Industrial Leyes Leyes De los servicios Servicio De bomberos Puta Ya se ve un chingo De cosas Grande Eso no va a estar Cool Ya tenemos Para Agrícola Ok Forestal Edificios Especiales Departamentos Ok Consumo Eléctrico Consumo De agua Distribución De detectores De humo Cuartel De bomberos Y comisaría Ya sé Qué pasó Miren Y aquí la acabé Bien machina Esto Hay que alejarlo Un poco No puedo llegar Con la carreterota A un pinche polo Tan loco Así Entonces Lo que hay que hacer Híjole Es que no No me gusta Esa Este se me hace Que está muy grande Ok No se puede Fuck you Ya me la aplique Yo solo Que pendejo No Por lo menos Así Así Para poder Poner más Cosas Ok Todo va bien Ah Ya le enojó Ese cabrón Bueno Ahora es nada ¿No? Fuf Es que La neta Complacer a tanta gente Es muy difícil Y eso Que esto es un juego Nada más No quiero No Como Ha de ser En la vida Real Wey ¿No? Voy a poner uno en diagonal No No se puede Es que hay que construir primero bien la ciudad Como tú quieres Y después pones los edificios que quieras Porque si no esto es un pedo Miren por ejemplo aquí Se construye y se quita Se construye y se quita ¿Y saben por qué? Porque seguimos reubicando la ciudad Y ese pedo No debe de ser así Puta no me No hay pedo No hay pedo Ay que pedo Voy a poner uno así Para que esté Raro el pedo ¿No? Para que haya muchas vías De transporte Y todo chévere ¿No? Si o si La neta ¿Por qué? Proyecto Lázaro ¿Qué pasó con ese proyecto? Un Un profesional Entonces deja de financiar El proyecto Lázaro Muertos vivientes Fuck Ok ya Ya entendí Ya entendí ¿Cómo? ¿Cómo joden? Espérate Configuración de distritos Ah pues Puta Está bien Esperen Me déjenme hacer una cosa Y ya después Vemos la otra Vamos a hacer lo de los bomberos Porque si no Capaz que aquí Me la aplican Casi todos Estuvieron aquí Chéveres Ahí mira Ahí se muestra Hasta donde llega ¿No? Ok Vamos a poner otra De bomberos Aquí No quiero que me pase Al gopulero ¿No? ¿No? Vamos a poner Estación de policía Porque Los crímenes Están en la Orden del día Pues si se ve Chido hasta el momento ¿No? Ah es que no tiene agua Fuck Está bien difícil Este pedo La estación de policía Por acá Ok ¿Cómo no llega? Carajo Joder macho Hasta Hasta acá Esa madre Esa madre Que se ve Alrededor Azul Es la capacidad Hasta donde llega Al agua ¿Vale? Que no se me Se me confundan Mis chavos Aquí por ejemplo Falta un cachito Nada más Listo Y a falta un pute No mames Y a falta un cingo Ahí está ¿No? Dos Tres Dos Tres Falta aquí Realmente hay que llenarlo De pendeja Y media ¿Cómo ven? Ok Lo que me está diciendo Es que ya necesitamos Más agua potable O ya somos muchos Cabrón Está chido el juego La neta Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Se los voy a subir Hoy mismo martes O espero que al menos Se suba hoy mismo La verdad Si nos aventamos Un rato jugando esto Este juego Acaba de salir Hoy martes 10 Y justamente Hoy me lo regalaron Pero muy tarde Como para poderlo subir Como que digamos Medio día Pues no va Pero bueno Nos vemos en la próxima Y que les vaya Chévere 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 Chévere